buenas noches piña y ahora de acostarse he estado hasta las 4 de la mañana desde las 12 creando un proyecto para una nueva discoteca porque me ha salido un socio capitalista que quiere montarla y estoy yo creando ese evento y resumiendo un poco mi vida vale estoy muy feliz y muy contento porque tengo ahora mismo el trabajo de mis sueños y dentro poco vale voy a alquilar una casa a partir de noviembre y se me rote el otro coche vale pero voy a comprar otro no no hay problema y la verdad que estoy contentísimo entiendes de lo que estoy consiguiendo vale estoy consiguiendo dinero y consiguiendo un trabajo que me está llenando vale y nuevos proyectos y estoy creciendo lo mío y con eso estoy muy muy contento porque es la oportunidad de crecer y de seguir para adelante lo único en el amor la verdad que si he sufrido y sigo sufriendo no porque hoy por ejemplo pues yo que sé estamos muy feliz porque me han salido varios tratos vale porque en su intermediario de venta de coche entiendes y como han salido unos tratos buenísimos que me puedo llevar pues condiciones de 3 mil mil euros entiendes un buen dinerillo y la oportunidad de darle trabajo a más gente que eso también me llena mucho y pues yo que sé estaba muy feliz la verdad pero como no esa felicidad pues se acabó un poquillo cuando he visto a mi él con otro y y ahora es que no yo sentí un dolor muy grande porque yo esa persona me entregue muchísimo vale pero me entregue muchísimo muchísimo y me duele que a una persona a la que tú le has dado amor y cosas buenas y venga y venga y venga y venga que luego reciba una infidelidad mentira engaño pero bueno no me va a matar eso entiendes porque yo ahora la verdad estoy en un momento de mi vida muy feliz ahora mismo tengo lo que quiero mi coche mi trabajo mi casa vale que es lo único que me falta pues si encontrar a la mujer de mi vida la verdad creía que la tenía creía que la tenía pero ha sido el error más grande de mi vida dios mío todavía sigue doliendo pero salir adelante como todos tenemos que salir adelante de una relación tóxica ánimo a todas esas personas que han sufrido por el amor bueno buena noche Gracias.